Bienvenidos a este espacio informativo Iglesia Caminando de nuestra diócesis de Cuernavaca. Yo soy Angélica Álvarez y me alegro mucho en saludarlos. La Parroquia Santiago Apóstol de Tenextepango nos comparte distintas actividades que van a realizar durante su novenario, el cual van a celebrar del 14 al 25 de julio con todas las medidas de higiene y seguridad. A través de sus redes sociales ustedes pueden tener más información. La Parroquia Santo Domingo de Guzmán, ubicada en Guayapan, está realizando una rifa a beneficio de los sacerdotes, ancianos y enfermos. El costo del boleto es tan solo de $50 pesos y hay tres premios. El primero es de $10,000 pesos, el segundo de $5,000 pesos y el tercer premio es de $3,000 pesos. Para más información y para comprar sus boletos pueden comunicarse con ellos a través de su cuenta de Facebook. Los encuentran como Parroquia Guayapan Santo Domingo de Guzmán. Esperamos contar con su apoyo. Del 19 al 23 de julio se está celebrando el preseminario 2021 organizado por el Seminario Diosesano San José. Más adelante les tendremos más información de qué sucedió en este preseminario. El Grupo de Pascua Juvenil de la Parroquia Santa Ana de Coautlisco nos ha compartido algunas imágenes de su participación en la Asamblea Nacional de Pascua Juvenil. Y aquí se las compartimos nosotros. La Parroquia Santiago Apóstol, ubicada en Lomas del Carril, en el municipio de Temisco, se prepara con su novenario para celebrar su fiesta patronal el próximo 25 de julio. Para más información pueden verlo a través de sus redes sociales. Su cuenta de Facebook la encuentran como Parroquia Santiago Apóstol Lomas del Carril, Temisco. La Parroquia Santiago Apóstol de Coautla ha iniciado su santo jubileo eucarístico del 19 al 23 de julio celebrando el 90 aniversario de la sección de adoración nocturna mexicana. De igual manera los invitamos a participar con ellos y seguirlos a través de sus redes sociales. Y en información internacional, Fray Isauro Covilli fue elegido como el nuevo vicario general de la Orden Franciscana Menor, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro provincial en Chile. Nos alegramos junto con él y con toda la Orden Franciscana Menor. Y en más información internacional, el Papa Francisco establece restricciones para las celebraciones de las misas en latín en la forma extraordinaria previa a la Reforma de 1970, usando el misal romano de 1962. Este motu propio está acompañado por una carta del Papa explicando a los obispos del mundo el porqué de los cambios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta sección informativa de la diócesis de Cuernavaca. Yo soy Angélica y nos vemos muy pronto para más información.